Acción, acción, no me corten este sueño tan drástico Acción, acción, sigan estudiando los libros de esa mansión Acción, acción, no me corten este sueño tan drástico Acción, acción, sigan estudiando los libros de esa mansión Y los ayudantes están vinculando Baby Han escrito mi guión anoquista Rompieron todo otra vez, baby Quemaron todo otra vez, baby Baby Acción, acción, no me corten este sueño romántico Acción, acción, sigan estudiando los libros de esa mansión Acción, acción, no me corten este sueño tan drástico Acción, acción, sigan estudiando los libros de esa mansión Y los estudiantes de esta película Baby Han escrito mi guión anoquista Rompieron todo otra vez, baby Quemaron todo otra vez, baby Baby Ay, 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 ay